1, 2, 8 atrás, 8 atrás, 8 atrás para empezar el giro, 1 vuelta, 2, 8 adelante, entro sobre su paso, media vuelta, entro sobre su paso, media vuelta, son 3 8 para volver al frente original y cuando vamos a pisar el 6 podemos jugar con mucho estilo, 7, 8, 5, respiro, 1, lo importante es que nos quedemos cerca, que busquemos el contacto, en ningún momento podemos pasar el peso totalmente atrás, estoy con el peso en la parte de adelante del pie y buscando el abrazo cerrado, el abrazo contacto, del pie derecho solo, el peso del pie derecho, si, 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 hacia arriba y apoyada sobre el compañero, también para las que les da temor de golpear y tal, como siempre, si yo toco primero la pierna antes de doblar, no voy a golpear y luego el ejercicio que hicimos, que pongo el talón hacia arriba y entre sale y me voy a contar sobre, pero siempre busco un contacto de la pierna estirada antes de doblar.